del gobierno de hoy. Bueno, pues vamos a ver. Primero, ha sido la crisis o la limpia más brutal que ha habido en más de un siglo. Nunca en un cambio de gobierno había caído tanta gente o gentuza. La verdad es que todos y cada uno de ellos se lo merecía, porque era una chusma absolutamente inenarrable. Y, de hecho, algunos de ellos deberían haber sido procesados. Por ejemplo, Ábalos. Tendría que explicar lo de las maletas de Delsi, de Delsi la Fea, tendría que explicar lo del Plus Ultra y tendría que explicar toda una serie de inversiones realizadas en el ministerio que más inversiones realizaba, que era el Ministerio de Fomento, aunque ahora no se llama así. El único problema... Bueno, hay dos problemas. Dos problemas. Primero, si la gente que le sustituye, bueno, son unos auténticos juniors. Porque, claro, si con este nuevo gobierno pretende el tirano de Moncloa ganar algo, es que está apañado. Porque, fíjense ustedes, hay tres alcaldesas de pueblo. Un diplomático de cuarta división que era, bueno, era cónsul en Bogotá. Ya con una amplia carrera, un diplomático de su edad, ser cónsul en Bogotá, ya me contarán ustedes. Luego, en el último momento, le han hecho embajador en París. Pero, vamos, es decir, en la carrera diplomática es un tío de cuarta regional. Y luego, después, tenemos a la gran estrella, en principio, del tema, que es la presidenta del Senado, Pilar Job. Vamos a hablar de ella. Hasta aquí puedo ver. Vamos a ver. Uno de los nombramientos, sin lugar a dudas, más llamativos, es el de Pilar Job. Una mujer que ahora se hace cargo de la cartera de justicia. Y que, bueno, ella ya como presidenta del Senado demostró ser incapaz de hacer cumplir la Constitución cuando aceptó tomas de posesión como la de Adelina Escandel, de Esquerra Republicana. Vamos a recordarla. Excelentísima señora doña Adelina Escandel, gracias. Excelentísima señora doña Adelina Escandel, gracias. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? Per la libertad de les preses i els presos polítics, pel retorn de les persones exilades, mentre no arribem a la Constitución de la República Catalana, per imperatiu legal, prometo. Habiendo acatado la Constitución, quedáis investida de la plena condición de senadora. Muchas gracias. Bueno, ¿qué le parece, don Roberto, esa autoridad demostrada nada menos que por la presidenta del Senado a la hora de defender la Constitución? Bueno, una auténtica vergüenza y una tomadura de pelo, porque es que esta individua va a ser la gran garante del cumplimiento de la Constitución y la ley. Ya tienen ustedes este vídeo, que se ha hecho viral en todas las redes, que naturalmente las grandes televisiones y también las pequeñas no lo han sacado como lo habéis sacado vosotros, pero que, bueno, que demuestra lo que es. Pero fíjate que lo peor, lo peor de todo, no es los que se van, que eran una chusma, no es los que vienen, que, bueno, que son absolutamente unos juniors sin ninguna experiencia de ningún tipo, el problema grave está en los que se quedan. Y voy a particularizar en la más importante, que es Nadia Calviño. Miren ustedes, Nadia Calviño, que de alguna manera es la gran ganadora de esta nueva apuesta del tirano, Nadia Calviño, según la OCDE, es la persona que había desarrollado la peor política económica del grupo de 44 países que monitoriza la OCDE. La OCDE tiene 37 países, pero monitoriza algunos más. de 44 países, la peor de todas. El PIB en España cayó en el año 20, en el año 20, por no ir más atrás, el doble, el doble que la media europea. El empobrecimiento de las familias con esta señora al frente de la economía fue cuatro veces mayor, se dice bien y pronto, cuatro veces mayor que el de la media europea. El paro, que no es del 16%, sino que si se contabiliza a toda la gente que no está trabajando, como los ERTE, etc., bueno, es que estamos en el 23%, pero donde ya la cosa es verdaderamente inaudita es en dos cuestiones. Primero, el paro juvenil, 48%. No es que seamos el país con el mayor paro juvenil del mundo occidental, que lo somos, con gran diferencia, mucho más del doble, es que tenemos un paro juvenil tercermundista, a nivel de Nigeria o de Bangladesh. Y luego, esta señora endeudó a España el año pasado en 300.000 millones de euros con el BCE, 160.000 millones el gobierno que dilapidó y 140.000 millones la banca para no quebrar. Bueno, y esta individua va a ser la que nos va a sacar de la crisis. Pues ya lo ve usted, ahí sigue ella, al frente de la cartera de la economía y encima la han premiado nombrándola vicepresidenta primera. O sea, ¿qué más puede usted pedir? Don Roberto Centeno, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Señor Tamboleo, ¿qué comentarios podemos añadir?